Música 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 Hemos cerrado el capítulo anterior con la figura de Enrique VIII y el cisma que involucra a la nación inglesa, el cisma anglicano. Y quisiera detenerme aún un momento sobre este tema. Especialmente en uno de los personajes que entran a formar parte de esta historia, la figura de Tomás Moro y su fidelidad al Papa de Roma. Tomás Moro era el canciller del reino, amigo íntimo de Erasmo de Rotterdam y amigo también de Pico de la Mirándola. Tomás Moro fue obediente al Papa hasta el martirio, negándose a ser cómplice, a pesar de las coacciones de Enrique VIII, para que se enfrentase a Roma. Tomás Moro fue coherente con las ideas que había expresado en su tratado Utopía. En 1535 afronta el patíbulo por no retractarse de cuanto había dicho y escrito. No es una utopía ser fieles al anuncio de la palabra y de la persona de Jesucristo. Es esta una época de grandes hombres, como el capitán español Ignacio de Loyola, que fundará la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. El Papa de Roma sigue siendo Clemente VII. La guerra entre Carlos V de España y Francisco I de Francia está en pleno desarrollo. El capitán Ignacio de Loyola es herido en combate. Durante su convalecencia lee libros religiosos y más tarde visita el monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona, donde deposita sus armas y se reviste de peregrino. Allí comienza una historia que impactará en toda la historia de la Iglesia Católica. En Venecia, en 1537, recibe la ordenación sacerdotal. Un año más tarde, Ignacio y su pequeño grupo de consagrados, entre los que está Francisco Javier, que llegará hasta la Inde, llegan a Roma, donde ahora hay un nuevo pontífice, Pablo III. Dentro de la curia pontificia no faltan los detractores de Ignacio, pero el soldado de Jesús no se arregla. El 27 de septiembre de 1540, la Compañía de Jesús es aprobada como orden por el Papa Pablo III. A diferencia de los demás institutos, los jesuitas añaden a los tres votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, un cuarto de obediencia total a las órdenes que el Papa pudiera darles para la salvación de las almas y la propagación de la fe. Así fue como los jesuitas se convirtieron en la orden religiosa que sabrá oponerse a las herejías y será capaz de difundir la doctrina de la Iglesia. La Compañía de Jesús nace en un periodo histórico concreto, específico, el del Concilio de Trento, el de la Reforma Protestante y al mismo tiempo el de la Reforma Católica, por tanto, de expansión misionera. El centro de toda la espiritualidad de la Compañía es precisamente el servicio a la Iglesia con un vínculo directo con el Vicario de Cristo, el Pontífice Romano. Y lo que caracteriza el dinamismo de la Compañía, también hoy, son sus fuentes espirituales, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Todo lo que en el hombre existe como potencialidad, todo lo que Dios ha puesto en el hombre de positivo, todo se pone a disposición del reino de Dios. Y esto lleva a una espiritualidad de servicio y, por lo tanto, de estar presentes donde no están los demás, allí donde existe una necesidad más inmediata, lo que conlleva una capacidad de movilidad. Y cuando allí no hay más necesidad de aquel servicio, se va a otra parte. Este ha sido el espíritu de la Compañía a lo largo de la historia en su acción misionera. Un espíritu que sigue viviendo allí donde hay obras persistentes, pero que debe someterse continuamente al discernimiento espiritual y resituarse para poder servir mejor a las necesidades de la Iglesia. A partir del siglo XVI, tenemos por un lado a Lutero que acusa a la Iglesia Católica y, por otra parte, nacen y se expanden grandes realidades como hemos visto con los jesuitas. Y también los barnabitas, teatinos y la Compañía de Santa Úrsula, fundada por Santa Ángela de Merici y con fuerte presencia aún hoy en el mundo, dedicada a la formación y defensa de las jóvenes. El amor de Dios nos reúne y nos reúne en la Iglesia y nos envía, como a Santa Ángela, en grupos. ¿Para servir a quién? Especialmente a quien tiene más necesidades. Así que la obra es educativa, caritativa, pero todo nace de la cruz de Cristo y de habernos amado una por una. La sangre de Cristo, por tanto, o el misterio pascual, no se pierde. Surge una nueva respuesta a los reformadores que no será la última. En 1525, Mateo de Basho, un hombre de fraile que quiere volver a dar testimonio de las enseñanzas de San Francisco en su plenitud, funda la Orden de los Capuchinos. El don de San Francisco al mundo es ser hermano universal. Y este es el centro de la identidad de los Capuchinos, también en la actualidad. La Orden de los Capuchinos está hoy presente en 101 países y queremos unir al mundo con lazos de hermandad. Es nuestra forma de construir la iglesia por medio del Evangelio. El Evangelio quiere que todos seamos hermanos y hermanas en la tierra. Por este motivo, Jesús murió en la cruz para reunir a todos y reconciliar al mundo consigo mismo y con Dios y hacernos a todos hermanos y hermanas. Este es nuestro objetivo hoy, como lo era el de San Francisco, que era hermano de todos en la tierra y hermano de toda la creación. Por ello, es amado y respetado por todos. Todo este fervor de nuevas realidades religiosas encuentra el apoyo incondicional del nuevo Papa Pablo III Farnesio, que llegó al soleo pontificio el 13 de octubre de 1534. En este clima de fervor, el Cardenal Contarini intenta en Ratisbona el camino de la reconciliación sin lograrlo. Fracaso que tiene como consecuencia la creación en 1542 de un tribunal romano de la Inquisición con el Cardenal Carafa al frente. Mientras sucedía todo esto en 1547, Miguel Ángel recibe el encargo del Papa Pablo III de proyectar la finalización de la Basílica de San Pedro. Tomaba forma la Roma del Renacimiento, tal y como nos ha llegado a la actualidad. En estos años, todos se han convencido de la necesidad de convocar un concilio. Pablo III lo desea, lo quiere toda la Iglesia Católica. Así que Pablo III y Carlos V se encuentran en Luca y eligen Trento como sede para este acontecimiento epocal para la Iglesia Católica y para todos los cristianos. ¿Por qué no ha sido elegida Roma? ¿O alguna de las grandes ciudades del norte de Europa? Porque Trento ofrecía ciertas garantías, sobre todo diplomáticas y geográficas. Estaba dentro de las fronteras del imperio, lejos de Roma, pero a la vez facilitaba que participasen representantes de Lutero en el concilio, con salvoconductos otorgados por el mismo emperador. Así pues, el 13 de diciembre de 1544, en Trento, comenzaron los trabajos del concilio cuatro azobispos, 21 obispos y cinco generales de órdenes religiosas. El concilio de Trento fue un momento precioso para la historia de la Iglesia Universal, pero también para la historia de Trento. Esta ciudad fue elegida como sede de la gran reunión de obispos de todo el mundo entonces conocido, sobre todo, claro, de Europa, como puente entre el norte y el sur. Aún hoy, el concilio de Trento está vivo porque ha contribuido a la reforma de la Iglesia y de sus instituciones a la creación de las diócesis. También porque definió lo que era doctrina católica y lo que no lo era, sentando unas bases sólidas. Así pues, este concilio de Trento lo sentimos como un elemento vivo de una tradición que es capaz de aportar elementos nuevos y que sabe dar respuesta a la constante búsqueda de la verdad por parte del hombre, de conocer la verdad, de la verdad que da la vida. Tuvieron que pasar muchos años para que concluyeran estos trabajos. porque, mientras tanto, además de Lutero, aparece en escena otro reformador, Juan Calvino. Los padres conciliares, reunidos en Trento, afrontan una difícil tarea. Fijan el texto de la Biblia, tal y como lo conocemos en la actualidad. Pero no se paran en ello. Proponen las directrices para que la Iglesia pueda crecer, para que la Iglesia pueda, cada vez más, convertirse en testimonio de la palabra del Evangelio, de la palabra de Jesús. Proporcionan unas vías de reforma de la Iglesia que durante cuatro siglos serán cimientos que harán crecer el Evangelio por todo el mundo. Pero las relaciones entre Pablo III y Carlos V, que ya eran difíciles al principio, acaban en ruptura. Tomando como excusa una epidemia de tifus, el concilio se traslada de Trento a Bolonia, el 11 de marzo de 1547. Lo que puede parecer un asunto banal, el cambio de sede no lo es. Polonia está en territorio pontificio y esto es una señal para Carlos V. El Papa quiere cada vez más ser protagonista de este concilio. Pero hay 14 padres conciliares que no aceptan el traslado de sede. Y a Pablo III no le queda otra solución que suspender el concilio. Pero estamos en el final del pontificado de Pablo III que morirá poco después. Su sucesor, Julio III, será quien reabra el concilio en Trento, en 1551. El número de padres conciliares ha aumentado a 25. Los trabajos conciliares de esta segunda parte del concilio reflexionan sobre dos grandes sacramentos, la Eucaristía y la Penitencia. También participan representantes protestantes que ven obstaculizadas sus peticiones sobre algunos aspectos que la Iglesia no puede aceptar. La superioridad del concilio sobre el Papa o que los padres conciliares rompan el juramento de fidelidad hecho al Papa. Una vez más, por culpa de un acontecimiento ajeno a él, una guerra en Alemania, se suspende el concilio y se cierra en el año 1552. Como hemos visto, los trabajos son largos y complejos. La Iglesia en Trento encuentra su fuerza reafirmando la plenitud del Evangelio, la plenitud de la palabra de verdad que es y está dentro del Evangelio. Fueron años de nueva experiencia de evangelización. El mayor misionero de este periodo de la historia de la Iglesia Católica es Francisco Javier, uno de los primeros que se unió a Ignacio de Loyola. Pablo III lo envió a Asia como representante suyo. Comienza su predicación entre los pueblos de la India, como la madre Teresa en nuestros días, dedicándose a los leprosos y a los más pobres. Francisco Javier se enfrenta a colonizadores blancos que explotaban a aquellas poblaciones pobres. Iba con el Evangelio y los mercaderes europeos tenían otros intereses bien distintos. De la India se trasladó a Japón. Y aquí, en 1549, este gran jesuita, no sin grandes dificultades, evangelizó y reunió alrededor suyo, en solo tres años, una comunidad de un millar de fieles. De allí habría querido trasladarse a China, pero al llegar a la isla de Shang-Chan enfermó y murió. El concilio de Trento se suspendió en 1552 a causa de la guerra que había estallado en Alemania. Pero, ¿cuáles eran los motivos y consecuencias de esta nueva guerra europea? Carlos V debía combatir en dos frentes. Por un lado, toda la fuerza del Islam. Y, por otro, un frente interno. Los príncipes y ciudades imperiales que han asumido la fe protestante están cada vez más unidos para combatir al emperador. El mismo pontífice, al trasladar la sede del concilio de Trento a Apolonia, había debilitado la autoridad de Carlos V, el cual, por medio de un edicto conocido como Interim, trataba de dar una legislación común tanto para protestantes como para católicos. Era el año 1548, pero este edicto dejó insatisfechas a ambas partes y no se llegó a ninguna conclusión hasta la paz de Augusta en 1555. La paz establecía que el príncipe tiene derecho a elegir una fe y los súbditos están obligados a elegir la misma fe o a emigrar. Mientras el concilio termina en Trento, la Iglesia está recorriendo los nuevos mundos que se van descubriendo. Y sobre todo, América del Sur, donde en medio de innumerables dificultades y contradicciones se fundan nuevas misiones, a menudo en conflicto y obstaculizadas por los mismos conquistadores del nuevo mundo. Hoy, al inicio del tercer milenio, la mayoría de los latinoamericanos han sido bautizados en la Iglesia Católica y constituyen más del 50% de los católicos de toda la Iglesia Universal. Esto es un signo de la fecundidad de las corrientes de la primera evangelización en el nuevo mundo americano que enraizó el Evangelio en el alma, el corazón, el sustrato cultural y la tradición de nuestros pueblos en su identidad más profunda. En el despertar de la modernidad, en aquella primera oleada de globalización y mundialización, irrumpe el nuevo mundo americano como novedad sorprendente. Es fruto de la expansión de la cristiandad europea, mediterránea, ibérica, que lleva en sus entrañas el empuje de su catolicidad y universalidad. Esta expansión del cristianismo lleva consigo la espada y la cruz, en simbiosis siempre crítica. Nunca se ha visto en la historia humana un encuentro semejante de pueblos, etnias y culturas de diferente nivel de desarrollo. Encuentro y enfrentamiento al mismo tiempo. La violencia de la conquista, la destrucción de los imperios indígenas, la posterior explotación de los indios en las minas, en las encomiendas, son el camino difícil, como los dolores de un parto, en que fue regenerándose un mestizaje desigual, lacerado, que dio a luz a nuevos hombres y nuevos pueblos para los que el Evangelio se convirtió en nuevo sentido para la vida, nueva dignidad, nueva libertad, nuevo empuje y esperanza. La gracia de un acontecimiento fundamental tuvo lugar en la década de 1530 a 1540. La Virgen María, con rostro mestizo y ropajes de una mujer azteca, con toda la simbología azteca, se le aparece al indio Juan Diego en Tepeyac, cerca de la ciudad de México, abrazando a Juan Diego como hijo predilecto y haciéndole su mensajero. Así, la religión cristiana, que podía parecer como la religión de los conquistadores, se incultura profundamente en el rostro y el corazón de los indígenas. Dicen las crónicas que una década después de las apariciones, millones de indígenas se habían bautizado en la iglesia católica. Así, el cristianismo se convirtió en semilla de nueva creación en la vida de los pueblos latinoamericanos. Es enero de 1562. El papa actual es Pío IV. En Trento se reabren los trabajos del concilio. El papa Pío IV, al convocar el concilio, está decidido a llevarlo a término. Y así fue en 1564. Este capítulo de la historia de la iglesia está llegando a su fin. Después de Trento, la iglesia ha encontrado un nuevo vigor, una nueva organización. Ha reencontrado en la sencillez y la humildad de los primeros tiempos el empuje para dirigirse de nuevo a los hombres y al mundo. Y al mundo. Y al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!